Hola soy el compa loquendo, en este momento me daré un tiro en la cara con esta pistola, nunca debí comprar esa versión oscura de Mortal Kombat por mi culpa todos mis amigos están muertos antes de suicidarme te contaré todo lo que pasó. Era un día normal como siempre estaba ahorrando para un juego de la ps4 que se llama Mortal Kombat 11 aunque mis amigos ya lo tenían yo lo quería probar en mi consola entonces tuve que conseguir un trabajo y siempre llegaba a las 9 pm. Al fin tenía el dinero suficiente para comprar el videojuego entonces le dije a mis amigos que iría a una tienda de videojuegos, Scatter me dijo ten cuidado amigo y nos despedimos. Fui a todas las tiendas de videojuegos pero lamentablemente me dijeron que Mortal Kombat 11 estaba agotado yo me rendí todo mi esfuerzo fue en vano cuando. Vi una tienda algo vieja yo jamás recordé ver esa tienda por curiosidad entre y vi que habían videojuegos así es, era una tienda de videojuegos entonces le pregunté al vendedor tiene el Mortal Kombat 11, el con una sonrisa me dijo tienes suerte chico es el último que me queda, yo estaba feliz pues al fin conseguí el videojuego pero lo que incomodo fue esa sonrisa se veía algo extraña y me dijo solo te lo diré cuando lo juegues no habrá marcha atrás yo lo compré y me fui de la tienda cuando volteó a verla ya no estaba como si hubiera desaparecido yo me asusté y salí corriendo de ahí. Cuando llegué les conté a mis amigos de lo que vi Ellos no me creyeron pero aún así me felicitaron por tener el juego así que rápidamente fui a mi cuarto encendí la consola y pase el juego pero me decía que tenía que esperar una hora para que el juego se descargara así que para no aburrir me invité a T-Rexy, señor queso, Red Sword, Scatter y a Octavio a jugar Roblox. Fui a ver si se había descargado y efectivamente se descargó entonces entré al juego pero empezó con una pantalla negra luego aparece escorpión y con una mirada asustada nos dice sal de aquí antes de que sea tarde él vendrá por nosotros hicimos lo posible para vencerlo pero mató a todos sal del juego por favor luego algo atraviesa a escorpión en el pecho el grita del dolor. Luego lo parte a la mitad y muere yo me quedé en shock pues cuando juegue Mortal Kombat 11 en la consola de T-Rexy no aparecía ese mensaje aparte de cómo él vendrá a nosotros si se supone que la jefa es una personaje llamada crónica y como sabe que estoy en el videojuego yo no le di mucha importancia pues pensé que era un error entonces inicié el modo historia pero la historia cambió mucho como por ejemplo cuando Sonya se sacrifica cuando explota la bomba pues una de las rocas gigantes le dio a su hija casi fail también vi que Kotal Kahn era asesinado a manos a Shao Kahn cuando el escorpión del pasado se encuentra con Raiden lo golpea por un minuto cuando solo se lanza un rayo entonces me tocó ser Liu Kang para vencer a Raiden y para mi suerte lo derrote luego se corta la escena acrónica manipulando el tiempo para luego empieza a temblar el lugar y de arriba vi algo que me dejó sin palabras. de arriba estaba flotando un personaje de color rojo tenía una lengua larga unos cuernos alas garras y patas gruesas y tenía la cara como de un demonio luego me tocó pelear con crónica con ese personaje y sus ataques era poderosos luego me dice haz un fatality yo me quedé confundido pues en el modo historia no te permitía hacer fatalities entonces presione los botones para el fatality e inició muy sangriento pues le arrancó las extremidades y se las comió le abrió el abdomen y se comió sus órganos al igual a su corazón pero aquellos órganos se parecían reales al igual que los gritos de crónica luego de las manos sale fuego y se lo lanza a crónica matándola al instante los ayudantes de crónica intentaron detenerlo pero ellos sufriendo el mismo destino que crónica yo ya en este punto ya sabía que este juego no era normal intenté salir pero el juego no respondía luego esa cosa se va y se dirige a la tierra y vi como lanza lava y fuego por todos lados pero en eso salió la función entre raiden y liukan luego me tocó ser el dios del fuego liukan pero esa cosa me voltea hacia mí y me dice si quieres salvarte te lo diré que tienes que hacer solo habrá dos rondas si en alguna de estas rondas me ganas te dejaré en paz pero si veo que perdiste contra mí pues mataré a cada uno de tus amigos buena suerte yo me pregunté por qué me pasa esto por qué no tenía otra opción entonces comenzó la pelea yo usaba todos los combos que conocía con el dios del fuego liukan pero apenas le quité el 30% de su vida pero él me venció de 10 golpes entonces comenzó la segunda ronda y me puse más serio entonces comencé los combos hasta hice el fatal blow entonces escuché una voz que me dijo ve el siguiente texto y presiona los siguientes botones entonces lo hice y le hizo un tremendo daño hasta dejarlo a 15% de vida pero mi personaje no se movía lo intentaba de manera desesperada pero él me lanza una ola de oscuridad matándolo entonces este chaki a los dedos y desaparece el dios de fuego liukan es como si viera avengers infinity war pero versión mortal combat luego ese personaje empieza a decir unas palabras en un idioma extraño y luego vi como una gran bola de fuego más grande que la tierra impactó en el planeta destruyéndolo todo en eso la pantalla se pone negra y apareció la cara de ese personaje y me dice ya te dije sufrirás las consecuencias yo rápidamente apagué la consola y tenía mucho asco por las escenas que vi y no llegué al baño y vomite encima de señor queso por accidente ella me reclama el porque vomite encima de ella y yo le dije lo siento no fue mi intención pero todos me vieron con una cara asustada luego alex me pregunta el por qué estaba asustado y yo les conté lo que vi ellos me tranquilizaron y jesús me dijo calmate de seguro fue una pesadilla yo le dije yo lo vi ahora por mi culpa ustedes morirán pero deimon me dijo tranquilízate mañana te llevaremos a un psicólogo estaba dispuesto a cerrar los ojos cuando escucho un grito me desperté por eso rápidamente fui donde provenía el grito y ahí estaban todos mis amigos y vía turbo turan sin órganos y partido a la mitad yo comencé a llorar pero escuchamos una voz que nos dijo no se preocupen pronto irán con su amigo y de las sombras sale esa cosa del mortal combat 11 y el captura a mis amigos y dice te lo advertí ahora solo vas a mirar como ellos mueren lentamente y luego salen escorpión sub 0 liukan y raiden yo pensé que ellos ayudaría pero escorpión me dice te lo advertí desde el inicio ahora pagarás muy caro y sub 0 congela a teori black tiago luis gamet play zilon y octavio y luego les rompe en mil pedazos liukan saca fuego de sus manos y quema a señor queso jesús red sword demon y brollete ellos gritan del dolor luego escorpión se quita la máscara revelando su cráneo y quema a ter rex y alex fer se le ver oficial a su novia a yulofia ellos también gritan del dolor después raiden dice ahora viene lo mejor y electrocuta a escater escorpión le rompe la espalda el grita del dolor luego sub 0 lo congela y liukan lo quema hasta hacerlo cenizas yo no pude hacer nada estaba paralizado entonces ellos desaparecen y la mansión explota cuando desperté me di cuenta que estaba en un hospital y vino un doctor y me dijo joven está usted bien yo le dije si él me dijo que lamentablemente encontró a la mansión en llamas y mis amigos muertos por suerte esto fue lo último que se rescató de la explosión y no lo podía creer era el juego de mortal kombat 11 entonces el doctor se va y miro por una ventana ahí estaba el mismo vendedor con la sonrisa y me dijo te lo advertí muchacho ahora mis amigos y yo iremos por ti algún día y desaparece entonces rompí el juego y lo tiré por la ventana ya pasó mucho tiempo actualmente desde que rompí el juego siempre veo a ese demonio en mis sueños y casi no puedo dormir porque siento que alguien me vigila entonces tomé esta decisión que voy a hacer o por dios escucho como intentan derrumbar la puerta de mi cuarto así que mis amigos espero que algún día me perdonen y ya iré con ustedes